La cucaracha, la cucaracha tiene que matar lo que no tiene porque le faltan habilidades pa' ayudar Salta y salta, 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 y salta, y salta, y salta, 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 salta Vale, ahora que ya he hecho las bromas más obvias, empezamos de verdad Bienvenidos a este tiempo ¿Te acabas de coger un campeón que no tienes ni idea de cómo jugar? Pues no te preocupes, que aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Kha'Zix en menos de dos minutos Kha'Zix es el cucaracho saltarín de la jungla que se dedica a aparecer de la nada, one-shotear a alguien y desaparecer antes de que la gente pueda reaccionar La pasiva hace que si el equipo enemigo no te puede ver, tu próximo básico contra un campeón hace daño extra y ralentiza Con la Q, Kha'Zix usa sus guadañas para hacerle daño a un objetivo Si el enemigo no tiene amigos cerca, el daño se duplica La W dispara un pincho que al tocar a un enemigo explota haciendo daño en área y te cura si estás dentro del área de la explosión La E es el salto de las narices que al caer hace daño en área y te permite usar la Q en medio del aire Y con la R te haces invisible y ganas velocidad Después de dos segundos puedes volver a usarla sin coste pero ten cuidado porque solo tienes 10 segundos para usarla otra vez La mecánica más importante de Kha'Zix es la evolución que te permite mejorar tus habilidades cada vez que tu R sube de nivel A nivel 6 evoluciona la Q para que tenga más rango y que baje el enfriamiento si la usas en gente sin amigos A nivel 11 evoluciona la E para saltar muchísimo más y que el enfriamiento se reinicie cuando consigues un asesinato o asistencia Y a nivel 16 puedes evolucionarte la W para disparar 3 pinchos que ralentizan un huevazo en lugar de uno que no ralentiza O la R para que tu invisibilidad dure más y que te dejan usar el 3B Yo recomiendo la W pero las dos opciones son bastante buenas Kha'Zix es fácilmente uno de los junglas más fuertes en el early así que hazte los 2 buffos, el sapo e invade al enemigo o ganke a una línea Puedes farmear la jungla pero sinceramente es mucho mejor farmear campeones Si no hay gente para matar hazte objetivos Parece que no pero como dragón y heraldo están siempre solos les haces una burrada de daño Y con la runa de curaciones casi no te baja la vida Las mejores botas en mi opinión son las de movilidad en el early y las de mercurio en el late Las tabis solo las usas si el enemigo no tiene cc Hazte el smite de AD, el dragtar, yowmus, el manto de la noche y el objeto de penetración que necesites Muchas gracias por ver el vídeo Si te ha gustado dale al like y si no te ha gustado dale al dislike Las opiniones se aprecian mucho y me ayudan a mejorar También puedes darle click al link en pantalla para ver mis otras guías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!